Somos hermanos gemelos, oh noche, pues tú revelas el espacio y yo revelo mi alma. Khalil Gibran, el loco. Me preguntan cómo me transformé en un loco. Sucedió así. Un día, mucho tiempo antes del nacimiento de nuestros dioses, después desperté de un profundo sueño y descubrí que todas mis máscaras habían sido robadas. Siete máscaras que usara y adoptara en otras tantas siete vidas. Corrí desenmascarado entre el gentío de las calles, clamando, ¡ladrones, ladrones, abominables ladrones! Algunos hombres y mujeres se mofaban de mí y otros se encerraron en sus casas atemorizados. Cuando llegué a la plaza del mercado, un joven, desde un tejado, gritó, ¡Es un loco! Miré hacia lo alto, desafiante. El sol besó mi rostro desnudo y mi alma ardió de amor por el sol. Y ya no deshí mis máscaras. Y enajenado grité, ¡Benditos, benditos sean los ladrones que robaron mis máscaras! Así me convertí en un loco. Y hallé en mis locuras la libertad y la seguridad, la libertad de la soledad y la seguridad de no ser comprendido nunca, pues aquellos que nos comprenden esclavizan algo en nosotros. Pero no permitas que me enorgullezca demasiado de mi seguridad, pues ni el ladrón en prisión se halla a salvo de otro ladrón.